Da Vinci murió lamentándose de no haber trabajado en su arte como debería haberlo hecho, de no ser capaz de terminar lo que empezaba o de emplear demasiado tiempo. Es imposible hacer un diagnóstico de alguien que murió hace 500 años, pero todo hace pensar, según este estudio, que el genio padeció TDAH. En Florencia tuvo su primer encargo como pintor, recibió 25 florines, pero nunca lo entregó. Terminó la última cena en tres años, pero usó una técnica de frescos incorrecta, que aceleró el deterioro de la obra. El Papa León X se quejaba de que Leonardo nunca haría nada porque comenzaba pensando en el final. Estaba siempre innovando, saltando de una tarea a otra, y también como muchas personas que sufren trastorno de atención e hiperactividad, dormía muy poco y era quizás disléxico. A los 65 sufrió un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, el del habla, que en su caso resultó intacta, lo que hace sospechar que su cerebro funcionaba al revés que el de la mayoría. Debió sentirse aliviado cuando le contrató el rey de Francia, se llevó consigo todos sus dibujos y una pintura inacabada, la Mona Lisa. 16 años pasó ajustando esta enigmática sonrisa hasta que la muerte le separó de ella. Su posible trastorno le hizo sufrir, pero puede que gracias a él fuera único en la historia.